¿Necesitas para crear el clan? ¿Quieres comprar uno? Vale, sí, quiero comprarlo. ¡Ostras, chaval, qué careros, eh! Muy buenas, chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 y hoy toca ver la creación de clan. Voy a crear mi clan por primera vez. Vamos a ver todo lo que contiene, cómo funciona, no tengo ni idea, pero sé que hay cosas muy interesantes. Sé que podemos conseguir recompensas, que podemos competir contra otros clanes, en fin, tiene muy buena pinta y también que es limitado. Así que no voy a poder meter a todo el mundo. Sé que se pueden ampliar las casillas, pero cuestan muchos diamantes. Vamos a ver cómo lo hago, ¿vale? De momento no sé muy bien, pero lo que tengo claro es que si pretendo que el clan de Mian, que a ver cómo lo llamo, la verdad no sé cómo lo voy a llamar, compita contra clanes grandes, vamos a tener que ser un equipo realmente con suscriptores chetos, ¿vale? Así que necesito que entre en el clan, pues gente que esté cheta, gente que tenga mucho rango, que tenga muchos diamantes, que aporte al clan, porque también creo que tienen que haber donaciones por parte de la gente del clan, o sea, tanto por mí como por parte del resto del grupo del clan. Así que eso, necesito gente realmente que esté aquí todo el día, ¿sabes? Farmeando, avanzando y haciendo de todo. Gente cheta. Así que bueno, si quieres pertenecer al clan, chétate lo máximo posible y puede ser que entres. Vamos a ver. Vamos a pillar esto. Dejad un buen like, chicos. Agradece un montón. Código de Mianatienda Robux. Ya sé que estoy subiendo un montón de vídeos. Este es el tercer vídeo de hoy. Y si me estáis viendo vosotros ya, pues eso, que subo un montón de vídeos en el canal. Ahora mismo estamos dándole mucha caña a Pet Simulator 99 porque acaba de ser la actualización. Hay tanto contenido. Es tan grande el juego, de verdad. Es enorme. Y no doy abasto con todo lo que tengo que hacer, de verdad. Que yo encantado, ¿eh? Yo encantado porque la verdad que me está gustando muchísimo. Entonces, chicos, vamos a ver. Para el que llegue nuevo o no me haya visto, tengo ahora mismo rango número 7. Fijaos cómo estamos. Prácticamente, bueno, a mitad para el rango 8. A ver si le doy caña a esto y hago cositas. Tengo que hacer cosas, ¿eh? De esto. Y luego, mascotas. En el vídeo anterior a este, he subido vídeo equipando más 60 mascotas, como veis aquí. Tenía la mitad, ¿eh? Tenía 32. Y he hecho el salto a 60. Y mirad todo el elenco que tengo por aquí por el inventario. Es una tremenda locura. Todo exclusivo. Todo. Del 90 y del 95%. Un montón de huge, que de momento no tengo más porque las estoy transfiriendo de Pet Simulator X aquí. Y ya sabéis, pues, que hay que esperar y tal. Y bueno, lleva su tiempo. Pero ahí estoy. Y luego, pues, un par de las más poderosas que hay ahora mismo en el juego. Estas son las mascotas más poderosas. La Ciborg Dominus, Mítico, Arcoiris, ¿vale? Ya lo diré. Bueno, no miento. Claro, esta en Shiny, o sea, Arcoiris y Shiny sería macheta, es verdad. Pasa que no he encontrado ninguna, ni sé de nadie que tenga. Pero bueno, a lo mejor encuentro alguna y a lo mejor la conseguimos. Bueno, dicho esto, chicos. Vamos a ver los clanes. Accedemos a la sección de clanes. ¿Por qué tengo un sucriptor aquí haciendo el delfín? ¿What? ¿Qué te pasa? Un baile un poquito extraño. Un saludo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer así. Hola, muy buenas. Y vamos a pelear mientras tanto. A ver, Messi salta porque está feliz. Clanes, chicos. Mi clan. Clan Tag. Clan Tag será el nombre, ¿no? A ver un momento. Top Clans. Ah, vale, sí. Ah, son como... Como siglas, ¿no? O algo así. Como veis, abreviado. ¡Ostras! Mirad qué chetos, tío. 300 millones el clan número uno, ¿eh? ¿What? ¿Y la miniatura? ¿El icono este cómo se pondrá? A ver, mi clan. ¡Ah! Se pone con una imagen de esto. ¡Ostras! Tengo que subir una imagen, ¿eh, chicos? Vale, ahora confeccionaré una imagen. Creo que ya sé cuál voy a poner. Ahora lo veremos. Ahora lo enseñaré. Y el nombre... ¿Qué pongo? No tengo ni idea, tío. Estoy explorando un poquito y resulta que la imagen la puedo escoger yo aquí al azar, digamos, tirando los dados. Y mirad, una huge nueva, ¿eh? Esto está guapo porque puedes ver esta huge... Ahora mismo no está en el juego, ¿verdad? Y mirad, una huge jirafa. O no sé, a lo mejor alguien me dice que sí, pero la verdad es que a mí no me suena de nada y me extraña que no me suene. Pero bueno, estoy tirando los dados. A ver si me toca... Estoy pensando o bien en poner la titánica mía, la Nightmare Cat, o bien poner la Pumpkin Cat, que ya sabes que es mi huge favorita. Así que... Pues no sé cuá... La primera que salga de las dos, supongo. Por no estar aquí tampoco mil años buscando imágenes, ¿eh? Miren la cara con el cuchillo. Esto también la tuve en su momento. Está guapa. Así que yo qué sé. Pues estoy dándole aquí todo el rato. Estoy viendo... Curioso, ¿eh? Porque estoy viendo... Mascotas... ¿Veis? Mascotas que no han estado nunca en Peche y Moreto. Son nuevas. Mirad qué guapa esta, ¿eh? La verdad que hay cosas muy chulas, tío. Pero vamos, no va a salir ninguna de las... Hombre, en algún momento se habla, evidentemente. Pero puedo estar aquí cuatro años, ¿eh? No pasa nada, chicos. Los estaré por vosotros y por crear un clan que merezca la pena. Mira qué feliz. ¡Por fin ha salido! Vale, la primera que ha salido ha sido la titánica Nightmare Cat. Así que dejamos la titánica, que en principio realmente era la primera que había pensado. Así que me parece un icono muy guapo para el clan. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, es que estoy dándole vueltas y no sé realmente cómo llamarlo, ¿eh? Es que no sé si ponerle Mian o poner algún nombre así como un poquito más... Más de clan, ¿no? Más de pros. Bueno, a falta de otro nombre que se me ocurra mejor, vamos a llamarlo Capo. ¿Vale? Es que, para que se le pregunte, es que solamente puedo poner cuatro letras. Entonces, claro, con cuatro letras es muy complicado. Podría poner Mian con una N, pero... Vamos a poner Capo y ser el clan de los Capos. ¿Vale? Ahí vamos a estar los más pros de los pros. Espero que me dejen poner Capo. Y, eh... Descripción del clan. Vamos a poner... Clan de los Capos de Mian. ¿Qué te parece? Me va a dejar poner... A lo mejor me lo censura, de momento lo digo. ¡Vale, chicos! Les damos a crear. Y... Creo mi clan. Eh... Quedaros con el nombre, ¿vale? Y todo esto para que sepáis identificarlo. Creamos, chicos. Y... Necesitas... Para que, clan... ¿Quieres comprar uno? Vale, sí. Quiero comprarlo. ¡Ostras, chaval! ¡Qué careros, eh! Lo voy a comprar, obviamente, porque ya estamos aquí metidos. Pero, vamos, me parece carísimo esto, ¿eh? Vale, chicos. Lo compramos. 300 Robux. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Y hemos creado... Ah, bueno, no, lo he comprado. Espérate. Ahora sí que lo voy a crear. ¡Ojo! ¡Ahí está, chicos! Clan creado. Clan capo. Aquí solamente van a venir los auténticos Capos. De Pet Simulator 99. Así que, chicos. Líder Mian Gamer. Ahí lo veis. ¡Oh! Solo cabemos cinco, ¿eh? O sea, solo... Y yo ya cuento como uno. ¡Madre mía, tío! Pero, ¿cómo es posible? Y si... A ver un momento. Mi clan... Vale. ¿Por qué pone cero diamantes? Bueno, tengo 22.000. La verdad es que es muy triste. Administrar. Invitar. Eh... Quitar a gente. Ah, mira. Nivel 1. ¿Un millón? Un miembro de slot. Vale. Esto es para aumentar. Eh... Ah, no. Si quiero añadir un... Un... Un slot de miembro. ¿Qué será? Para añadir a gente normal, ¿vale? A suscriptores. O de... Officer. ¿200.000? ¿Por qué, Officer? ¿Será que pueden manejar el clan, no? ¿Os imagino? Será gente, a lo mejor... O suscriptores que yo pueda poner... Para que... Puedan... Llevar el clan sin tener que llevarlo yo. A lo mejor sacar a gente... O traer... No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. De hecho, deberían ponerte un poquito de... De información sobre esto, ¿no? O sea, quiero decir... Eh... Claro, no tengo de esto. Eh... No me... No te especifican nada, ¿eh? Donar. Ah, vale. Y aquí donas... Vale, puedes donar la cantidad que te dé la gana al clan. Y habrá diamantes que tendrá el clan en sí. ¿Sabéis? O sea, tendrá una cantidad de diamantes... Que imagino que será... Claro, será esta la cantidad. Yo pensaba que esto... Era... La suma de los diamantes que tiene la gente que está en el clan. ¿Será eso? Supongo que sí, ¿no? O será lo que ha donado el clan. Porque, vamos... No me creo que hayan donado 300 millones. Esto es una locura, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, chicos... Aquí está. Líder. Mira, ahí está. Donado o cero. Se unió. Pues sí, será lo que... La suma, ¿eh? Será la suma de los... De los diamantes que tiene toda la gente del clan. Y luego aparte están... La gente que dona. Y con las donaciones, a lo mejor, podemos comprar... Sí, ¿no? Creo que es lo que me comentaron. Con las donaciones podemos comprar... Eh... Pues esto, ¿no? Un nivel del clan... Eh... Miembro... Slots de miembro... Cosas de estas. Pero, Dios... Esto va a ser muy caro de conseguir, chicos. Así que nada. Lo primero que voy a hacer es meter, ¿vale? Para que puedan donar diamantes y poder comprar cositas... Tengo que meter, ¿vale? No es por... Es lo que hay, chicos. O sea, pensad que solamente hay cuatro huecos aparte del mío. Entonces, necesito que las cuatro que se metan... Sean cuatro personas que sean ricas en el juego, ¿vale? Que sean gente que se chete mucho... Que puedan donar... Y que podamos ampliar... Tanto yo como ellos... Porque yo también intentaré conseguir todos los diamantes que pueda. Eh... Ampliar más huecos de clan... Para poder traer más gente... Y chetar mucho más en el clan... Y intentar entrar en el top de los clanes, ¿vale? Pero... Va a ser muy complicado porque, fijaos... ¡Qué locura! Mira, el top 10... Tienen 18 millones y 17 millones. Así que se puede, ¿eh? Esto se puede. Mira, ch... Jori... Bah... Esta gente... La dejamos fuera. Mira, con cuatro... Nada, chicos. Se puede. Me voy a poner... Vamos... Como un loco a farmear diamantes, ¿eh? De hecho, es que voy a ir ya a farmear diamantes. Y... Hay que hacer esto. Hay que hacer esto y vender. Voy a tener que ir a vender, ¿eh? ¿Vamos a vender o qué? Vamos a ir a vender, chicos. Espérate. Bueno, espérate. Vamos a llevarnos esto. Vale. Vamos a hacer una cosa... Voy a ir a vender... Mmm... Alguna mascota exclusiva de las que tengo. A ver cuánto... ¿Por qué me vengo aquí arriba, tío? Esto es por el pecho y monitor X, ¿eh? Que lo tengo en la cabeza metido. Vamos a... Tío, es que de verdad... Me estoy liando. Vamos a la zona de venta. Estoy mirando a ver... Eh... Para saber a qué precios se están vendiendo las mascotas. Mirad. La Happy Rock. 650.000 diamantes, pero la he visto por más, ¿eh? Así que, bueno. Sabemos que ahí podemos rascar bastantes diamantes. Y de momento... ¡Uh! Mirad la poción. ¡Oh! Diamantes 4. Otra exótica. 13.000 diamantes solo, ¿eh? Uy, creo que me voy a comprar una, chicos. Estoy aquí intentando conseguir diamantes y me los estoy gastando en lugar de conseguirlo, ¿sabes? No, pero es que esto me viene muy bien para ponérmelo yo en la zona de diamantes y conseguir muchos más diamantes. Mírate aquí las llaves. ¡Qué caras, eh! Ayer compré las llaves a 12.000, creo. Diamantes y ahora están a 25.000. De acuerdo, chicos. Hago un pequeño paréntesis para comentar porque he estado hablando con suscriptores que saben un poquito más del tema de los clanes. Y sí, me confirman que efectivamente... Nuevamente, eh... La gente que entre done, pues, tantos diamantes. No sé si un millón de diamantes o lo que sea. Imagino que sí que lo pondré en un millón. Para que todos los que estén en el clan, como veis que hay poquitos huecos y cuesta mucho de ampliar, Pues, eh... Aporten y así podamos tener un clan competitivo con gente cheta. Así que chicos, lo dicho. Si queréis pertenecer al clan, farmead muchos diamantes, ¿vale? Y, pues, intentaremos ir metiendo a todos los que podamos, ¿de acuerdo? Así que nada, cierro aquí el vídeo de hoy que ha sido un poco loco, la verdad. Yo voy a continuar aquí farmeando como nadie. He vendido algunas mascotas que, por cierto, la he liado un poco a la hora de vender, porque... Porque sí, pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero vamos, que la he liado parda. Pero, en fin, tengo 360.000 diamantes. Así que, nada, continuaré farmeando todo lo que pueda para ganar muchos más. Me despido, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Por cierto, para aquellos que sepáis cómo farmear mejor o cómo lo hago yo para farmear, aparte de que estoy en la zona VIP, que es todo diamantes. Entonces, fijaos, con bandera de diamante, con boost, mirad, lo veis aquí abajo a la izquierda, con boost de diamantes de poción 4 exótica, ultra cheta, y, además, con los 3 libros de diamantes 4. A ver si consigo alguno mítico, o todo esto mítico sería la clave. Así que nada, me despido. Like y comentar, chicos. Código Mian. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.